Lluvia Llampa luna y de favor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llampa luna y de favor te pido que llame al sol Que se seque el año, que llame el calor, que se esconda la luna mientras salga el sol Que quede claro que no lloraré y me da por una estrella que a tu casa se fue Por mi dile boom bye bye, boom bye bye, salte la mano, dile boom bye bye Hoy yo no lloraré y me da por una estrella que a tu casa se fue Hoy yo no lloraré y me da por una estrella que a tu casa se fue Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna y de pavor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna y de pavor te pido que llame al sol Sólo desesperando por ti, donde mismo dijiste adiós Esperando que el destino te regrese como aquel día en que te llamó mi luna Dijo que ya no esperara que será mucho peor Y me puedo darme las miras que ya se encargaba de llamarme al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna y de pavor te pido que llame al sol Hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y hoy llaman luna y de pavor te pido que llame al sol Bye, 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 que quede claro que hoy lloraré Y menos para una estrella que fugase fue Bye, 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 hoy yo no lloraré Y menos para una estrella que fugase fue Y de hoy ya no hay lluvia, salió el sol, ya no lloraré por ti Y menos para una estrella que fugase fue Y menos para una estrella que fugase fue